¡No, no va, vea! ¡No va! ¡No va! ¡Qué refiero! Bueno, estamos en la antigua casa de seguridad del M19 con el colectivo Carlos Pizarro y vamos a a un amigo de Douglas que es el alemán Andrea Hetzel y le vamos a cantar el Happy Birthday porque andan por allá de paseo, no pudimos llegar a ese paseo entonces, a la una, a las dos y a las tres ¡Happy Birthday to you! ¡Español! ¿Español? ¡Ah, pero como el hombre, el hombre no habla español, hermano! ¡Español, español! ¡Español, español! ¡Español, español! Disculpen, me parece muy apropiada me parece, me, espérate me parece muy apropiada su observación ¿Por qué? Porque nosotros somos nacionalistas ¡Ah, qué bien! Nosotros somos del ideario bolivariano nosotros somos las banderadas del presidente de Bolívar que hicimos la Colombia grande de la pandemia grande hoy hay un comandante que es el jefe de la presidencia de la república que fue formado, fue cortado bajo los principios de la república y nos sentimos y nos bajamos y nos asilamos muy bien entonces acepto el regaño de la compañera con amor lo acepto